Oh, este, ¿qué era? ¿Qué era? Conchita. Oh. Sí, sí, es una de las cajetas de donde te vivía. Porque hay una señora que decía en julio. ¿Nada? No. ¿Qué, nada? Doreeli. 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 Por favor, no se meta nadie para allá, venga, que yo me asusto. No te pican. Ya, stay feeling and be fine. No, no se ve aquí. Pero yo vivo todavía allá abajo. En la misma casa allí. En la orcia, en la orcia, pero en la casa. Porque en la casa está allá abajo. Ok. Ok. No, you don't want no more. You sure? You don't want no more. De una pastora, pero vivo en nombre de ella. Ok. Careful. De carne. Sí. It's okay. You don't want to share. You need to share. Ella vive allí. You don't want to share. It's a festa. To you. Where? Everybody can't hear me. You started screaming. Even when I... So mean. Oh my God. Yeah, they took it from me. It's okay. I should have listened to him. He was warning me.